Bueno, y empezamos con estas imágenes, amigos, que son realmente alarmantes. Y es que un conductor embistió repetidamente a una patrulla de la policía de Los Ángeles. El agente abrió fuego contra el sospechoso, desatando el caos en plena calle. Jorge Miramontes nos acompaña desde Bell Gardens con el video y las reacciones. El video grabado por un testigo muestra el conductor de una camioneta blanca chocando intencionalmente contra un patrullero del alguacil de Los Ángeles. Ahí te das cuenta que el vehículo del sospechoso le acelera hacia el vehículo de policía y le choca. En las imágenes, puntualiza el portavoz del alguacil, se ve al sospechoso retroceder y luego chocar contra el alguacil dos veces más. Momento en el que el uniformado le dispara en una ocasión. Sin embargo, el conductor de la camioneta blanca retrocede una vez más y luego choca contra el agente por cuarta vez en ese momento. Se escucha una ráfaga de balas disparadas por el alguacil. El oficial no se pudo mover de esa intersección porque parece que el vehículo estaba deshabilitado y para poder rescatar y sobrevivir y no ser chocado y atorado dentro de su vehículo, tuvo que llegar el recurso a tener que usar su arma de fuego. Durante la balacera, se observa la camioneta del sospechoso dar vueltas lentamente hacia atrás y se detiene. El conductor fue identificado por el alguacil, solo como un hombre latino adulto. El sospechoso recibió varias heridas basadas en los balazos que hubo en ese video que se ve. Entonces fue llevado y trasladado a un hospital. Se sometió a una cirugía y una operación, pero está estable y va a sobrevivir. Según el reporte policial, el oficial envuelto en el ataque sufrió heridas por las colisiones y también fue hospitalizado en condición estable. El sospechoso va a enfrentar cargos de intento de asesinato hacia un alguacil. Jorge, ¿y se sabe qué fue lo que motivó este atentado contra el alguacil? Lourdes, esa es precisamente la gran interrogante. Fíjate que detectives comentaron que tan pronto se ha dado de alta, será interrogado para tener una idea más clara de sus acciones. También será presentado frente a un juez donde se le formalizará el cargo por intento de asesinato a un oficial. Y hasta el momento no se sabe si tiene abogado que lo represente. Este reporte en vivo desde Bell Gardens, California. Jorge Miramontes, regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Jorge. Estaremos pendientes a ver qué pasa el desarrollo de esta historia. Gracias, Jorge.